¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Igor, Alesia y yo Sí, enseguida a la izquierda Sube Piñón, Alesia A la izquierda En cuanto puedas Sube Piñón Sube Piñón, Alesia Sube Piñón Ahí está, muy bien Esta es la senda perdida Es difícil de encontrar ¡Vaya tronco! ¿Estás bien? Alesia, ¿estás bien? Es que esto está muy mal aquí Tiene cara de que te gusta Menos mal que lleva protecciones en los brazos también Es que se parece mucho al roddón derecha Izquierda, ¿eh? Sí, roddón izquierda ¡Cállate con más? ¡Kállate con más! ¡Cállate con más! ¡Stop! 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 Aquí empieza, mira cómo es. Este pozo tiene 380 metros de profundidad.